¿Cómo están viviendo estos dos últimos días? Con la incertidumbre de no saber si se juega o no y de qué manera se trabaja también. Sí, la verdad es una situación anormal con un reclamo de los futbolistas justo y con una decisión de querer arrancar el fútbol tempestiva después que apareció el dinero y con muchos temas por resolver y parecería que no dan los tiempos y dentro de eso estamos nosotros con la planificación con las dudas más que certezas de saber cómo continúa esto. La verdad, seguimos replanificando y esperamos tener una solución inmediata para poder organizarnos de una vez por todas. ¿La replanificación fue pensando siempre que se juega el domingo? Hasta el día de ayer trabajamos de esa manera Hoy, con lo que ha acontecido anoche modificamos, volvimos a hacer fútbol y vamos a quedar de cara a lo que suceda en la reunión ahora del mediodía y dependiendo de lo que salga seguimos con lo ejecutado o volvemos a cambiar. ¿Cómo está el plantel con esta misma situación? Digo, más allá de la cuestión del trabajo anímicamente, con qué expectativas porque esto se viene dilatando no es de esta semana sino con las respectivas postergaciones del torneo. Nosotros terminamos el torneo el 18 de diciembre y estamos hoy a, creo que a 3 estamos a 70 y pico, casi 80 días de haber terminado Es difícil sostener el entusiasmo, el nivel por una decisión nuestra hemos tenido un caudal de amistosos que creemos que son los que lo que correspondían para un torneo de 16 fechas pero se estira y nos va modificando y la verdad que alteró un poco todo pero estamos todos en la misma situación la verdad hay algunos equipos que han terminado mal que les sirve para encontrar la fuesta a punto los equipos que terminaron bien reniegan de que esto no arranca pero es para todos así que nos encuentra bien es un grupo sólido, es un grupo noble es un grupo predispuesto así que estamos a la espera de la resolución definitiva y con una fecha cierta para poder enfocar la cabeza para el objetivo inmediato que tenemos que es Defensa y Justicia Diego, ¿qué manifestaron los jugadores que estuvieron ayer en la reunión? algunos equipos quieren poner juveniles para evitar la sanción y a vos particularmente te tocó dirigir un equipo que perdió la categoría perjudicado por una no presentación ante Rafaela de hecho Jacobo Mancilla y Sebastián Prediger estaban en ese plantel ¿qué hablan entre ustedes? A nosotros yo esto la verdad que quiero ser muy respetuoso porque me tocó estar asumir en un club con siete jugadores libres por falta de pago sin poder incorporar siendo muy rígido con Colón ¿no es cierto? y veo que ahora hay equipos que se van jugadores por falta de pago incorporan no están claras las reglas o se piensa distinto para uno o para otro nosotros estamos a 80 días que terminó el torneo y Talleres de Córdoba no juegan porque no tiene cancha eso es desorganización falta de planificación pero no lo digo por Talleres puede ser Neubel puede ser Arsenal puede ser el que sea ¿cómo se va a atrasar un partido por falta de estadio? ¿se entiende lo que digo? y nosotros en un día queremos arreglar todo y obligar a jugar esto es mucho más profundo y lo tiene que resolver la gente que lo tiene que resolver nosotros acompañamos nosotros aceptamos pero es más profundo si te paran los jugadores profesionales y el club toma la postura institucional de jugar con juveniles ¿vos dirigirías a los juveniles? no con todo el respeto hacia los chicos de inferiores sería improvisar sería apartarme de la protesta de los futbolistas en el cual las entiendo porque también las padecemos nosotros a diferencia de ellos hay un gremio a favor de ellos hay un gremio que que empuja y en contra de nosotros pasamos desapercibidos ¿qué va a suceder? lo que sucede siempre se va a arrancar el técnico el equipo que arranca mal se terminó se deja de lado todo esto se cambia el técnico y se sigue adelante por eso me parece bárbaro que no se emparche y que se tome una resolución definitiva concreta que sea para todos coherente y que las entendamos todos y no juguemos con esto como en el 2014 nosotros con Colón no pudimos incorporar se fueron los futbolistas afrontamos el torneo con todos chicos hicimos un torneo de 30 puntos los peleamos y dos años después o tres años después las mismas situaciones son distintas por eso no hay que quedarse solo con los reclamos de ahora esto viene de hace mucho ¿qué hablaste con Eduardo Bermúdez que tiene también cierta parte del lado dirigencial? a ver qué noticias tenían ellos de su parte están en la misma situación que nosotros yo la la información que tengo la que nos trasladó Maxi, Nacho y Seba que viajaron de lo cual llegaron a la madrugada nosotros entrenamos por la mañana genera todo un nos modifica la planificación nuestra pero bueno Eduardo está en la y toda su comisión está en la misma situación esperando a ver qué sale estas resoluciones que buscan de manera inmediata y agresiva porque son si no sé lo que se está leyendo si no se presentan hay quita de puntos me parece que tendría que ser todo mucho más coherente más pensado y entendernos un poco más entre todos y nosotros entendimos hace un tiempo largo que venimos buscando la solución del fútbol nosotros pocos podemos hacer solo estar de acuerdo o no pero si seguir planificando seguir entrenando seguir acompañando y tratando de que cada resolución que sea coherente para el fútbol argentino sostenerla pero bueno hasta ahí llegamos yo no escuché muchos técnicos estar hablando solo se habla de la ansiedad de querer jugar lógica que nos suceda a todos los entrenadores y que queremos todos estamos con la misma sensación de una resolución rápida para que esto el futbolista tenga una tranquilidad económica para poder ejercer su su profesión de la mejor manera y nosotros poder estar tener a disposición ya el torneo para empezar a disputarlo ¿él te comunicó Diego el presidente Newell la opción de en caso de que continúe el paro? Es una de las posibilidades que le dieron a entender que se barajan bueno cuando sea cierta la atacaremos y acataremos lo que hacen todos los clubes no vamos a salir con la bandera de ser los primeros y nada porque si no también estaríamos menospreciando la pelea de los futbolistas o sea estamos a disposición de lo que de lo que ejecute AFA sabiendo de que hay una lucha de los futbolistas en la cual yo personalmente me siento identificado Diego del equipo que nos podés decir si va a jugar Nacho y qué información tenés de San Román y de Malsillo estoy a la espera de la información están en ese trámite la verdad es algo que sigue escapando a nosotros y que también modifica la planificación o la formación del equipo con respecto a Nacho no pudo hacer fútbol ayer en una entrada en calor sintió una molestia en el posterior están a espera de estudios hoy no hizo nada junto con Maxi que viajó llegó a la madrugada hicimos fútbol y salió una muy buena práctica de fútbol con Amoroso en la posición de Coco con Figueroa en la posición de de Maxi con el mismo dibujo Escobar Pozornik Escobar Domínguez Mogiragui Paz Figueroa Quiñón Sil Formica y y amoroso Diego ¿qué te llegó a disponer de Figueroa para entrenar ayer? por las características que tiene de similitudes con Maximiliano de poder hacer jugar al equipo de perdón y Mancilla por izquierda que perdón Tati que faltaba ahí el volante por izquierda que me quedé pensando en tu en tu respuesta Amoroso perdón Figueroa Sil Quiñón Mancilla Formica y Amoroso la similitud que tiene con para poder integrar un circuito de juego en ofensiva de una rica generación de una muy buena técnica individual para resolver ahí en lugares incómodos ¿en cuanto a la cobertura de Coco? el puesto de Coco Quise Quise ver Amoroso que convirtió en dos oportunidades hoy en la posibilidad de jugar sobre la posible línea de tres que por momento va a presentar Defensa y Justicia para ver la velocidad que podía tener arriba de Silva o de Barbosa ¿Qué información tiene el tema Isnaldo? me dieron la me dijo el presidente de que lo vuelva a considerar así que ahí lo vamos a tener en consideración de nuevo Diego lo mejor que puede pasar es que arranque la semana que viene el torneo es lo que decíamos todos dirigentes jugadores nosotros como cuerpo técnico la verdad que se hizo muy largo estamos llevando casi cinco cinco meses y medio de pretemporada entre la anterior y esta y jugamos un torneo de cuatro así que la gente necesita fútbol los jugadores necesitan jugar al fútbol y hay mucha gente involucrada en el fútbol que hoy por las razones que todos saben están quedando de lado con sus actividades la que le permite poder revivir y hoy no lo pueden hacer hay un montón de actividades alrededor del fútbol que hoy se ven paralizadas y por ende se ve a gente sin trabajo o sea que ojalá que vuelva lo más rápido posible con soluciones concretas y no que se sigan parchando y para el bien de todos para el bien dirigencial para el bien de la institución madre como es la AFA y para los clubes que tanto necesitan de que se reanude la actividad en cuanto al tercer refuerzo ya no lo pedís más listo ya terminó el tema está cerrado es un tema que lo hemos cerrado lo hemos semana pasada y considero que ante todos estos problemas sería poner a la institución en un problema más para poder buscar un jugador que en algún momento lo barajamos pero que por un sentido común lo hemos dejado a lado sabiendo las dificultades que se nos pueden presentar ante la falta de algún futbolista en zona donde en una zona como la del número 9 donde no hay un gran recambio Diego hace algunos días se cumplieron un año que estás aquí en Newell's Old Boys ¿cuál es el análisis y el balance que haces con tu cuerpo técnico al mando del equipo? Bueno nosotros hemos pasado por momentos buenos y por momentos por momentos no tan buenos si hay un hay una estadística que hemos sacado hay que hemos mirado entre amistosos y partidos oficiales el equipo durante todo el año ha perdido poco ha perdido 6 encuentros ha ganado en 16 y ha empatado 16 si contamos partidos pretemporadas partidos oficiales creo que hemos encontrado una regularidad creo que hemos encontrado un funcionamiento también sostengo de que la primera parte nuestra fue turbulenta creo que nos costó acomodarnos ganamos poco perdimos poco empatamos mucho el equipo necesitaba salir de la situación incómoda que estuvo en el segundo periodo logró eso y fue mucho más protagonista con partidos buenos con partidos regulares y con partidos malos pero hizo una acumulación de puntos que le dio otra tranquilidad y termina redondeando creo que un año bueno para nosotros por la expectativa que se habían generado al principio y por lo que se terminó logrando al final Diego te quería consultar si tenés en cuenta la posibilidad o a qué jugadores de las divisiones inferiores o de reserva estás observando y en qué sectores de la cancha te pueden ser útiles para reforzar estamos observando en todas posiciones sabemos a partir de la semana que viene Martínez y Valenzuela vuelven al subseleccionado Uguenet trabaja con nosotros y trabaja con tercera Rivero está de manera permanente lo mismo que Elías yo el otro día veía ahí y escuchaba con razón de la incursión de los juveniles en el primer equipo hay que hacer un repaso de los últimos dos o tres años cuántos juveniles se han podido instalar en Newberts ha sido complicado es una tarea que podemos tomarnos todos y ha sido difícil por el momento de Newberts en el momento del campeonato de Newberts sucedió lo mismo pero parece que como la cosa ahora se acomodó y está más o menos bien estamos buscando por donde y nosotros le hemos dado importancia a los juveniles y han tenido participación de hecho en el primer equipo hoy está trabajando Fertoli Rivero Uguenet con Juan Pablo con Juan Pablo y todo su grupo pero es un proceso interesante y a la vez lento que un chico se instale y pueda tener se afianza en el primer equipo se afianza en el primer equipo nosotros estamos en búsqueda de eso en esa misma búsqueda del futbolista necesitábamos encontrar puntos en esa misma búsqueda de consolidar el juvenil necesitábamos encontrar puntos y salir de esa racha que teníamos con los clásicos tuvimos un montón de objetivos que lo fuimos superando que lo fuimos logrando y hoy nos encuentran con objetivos renovados y que lo tenemos bien presente que es la consolidación del juvenil que es tratar de sostener este presente que tenemos y son situaciones difíciles hay un recambio en metodología de inferiores en el cual también tenemos que apoyar y tener el contacto permanente para una muy buena coordinación del paso del chico desde juvenil a reserva y estamos en todo ese proceso no es fácil fácil Newell viene de de un proceso exitoso como fue el de Gerardo a un proceso de entrenadores jóvenes con futuro como de la institución donde se fue se interrumpió y era el ideal para instalar a jugadores que conocían se interrumpió por resultado no es que no nos interese a los juveniles es todo lo contrario mis estadísticas marca que en Colón he hecho debutar a muchos juveniles en Olimpo no sucedió lo mismo en Patronato no sucedió lo mismo y en una cantera inagotable de jugadores como es New Sol Boy no tiene que ser porque ser distinto Diego acá a lo mejor soy un poco reiterativo pero quería señalar que no escuché con tanta claridad como de tu parte decir que el fútbol no tenía que arrancar este fin de semana ¿por qué no dicen esto los otros técnicos? hay miedo hay aprietes porque acá están todos en la misma bolsa no, no, aprietes no, todo lo contrario yo lo que digo es que hay cosas que no puedo resolver esto es un conflicto bien marcado de futbolistas que están tratando de arreglar su situación contra dirigentes que están haciendo lo imposible para que esto se solucione ¿se entiende? entonces yo lo que sí tengo que hacer es ser muy objetivo con 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 mis principios después cada uno es responsable de lo que dice yo si hay un partido con jugadores de tercera se lo dije a Eduardo de de jugadores no profesionales no lo voy a dirigir porque no me corresponde porque sería injusto hasta con los chicos que de un día para el otro armar un partido entonces lo de esto lo tengo que decir porque si no estaría improvisando yo y con respecto a la situación todos la saben después está en quién lo dice y quién no lo dice nosotros también necesitamos resolver muchas cosas en nuestro gremio pero bueno ya llegará el tiempo ya estará yo soy nuevo en esto tengo tres años en primera división pero también tengo una formación y tengo que decirla no tengo la ansiedad como la tienen todos los entrenadores para que arranquen pero no tengo la posibilidad de resolver esto solo tengo la posibilidad de leer la situación de entender algunas cosas y de tratar de que se solucionen otras entender el reclamo del futbolista entender la necesidad de dirigencia para que el fútbol arranque pero hay cosas que no puedo resolver ahora cuando entra al terreno mío tengo que ser sincero cómo voy a dirigir algo que no entreno algo que no conozco que no conozco profundamente entonces me paré en todos los escenarios me paré en el escenario dirigencial donde entiendo la situación de querer de que esta no se sostiene más y que se necesita que se inicie me paré en el escenario futbolístico de los futbolistas perdón entendiendo su reclamo por querer solucionar su problema y me paré en mi escenario que es tan importante como los otros dos que es si me mandan a jugar con una categoría que no conozco y que tengo que andar improvisando en dos días no es el ideal por eso tomo esta postura y por eso lo digo acato lo que digan dirigencialmente respeto lo que dicen los futbolistas me aliño atrás de la idea de que se tome pero cuando entra el terreno mío y me dicen si tengo que ir a competir con una con un equipo que desconozco estaría faltándole respeto a los chicos que voy a dirigir y a la institución por improvisar en algo que yo jamás improvisé soy claro con lo que digo a lo mejor estoy diciendo algo que parece raro pero me parece que es lo más normal de todos yo no puedo ir a decirle a los jugadores de todos los equipos que juguemos ni lo puedo hacer yo ni lo puedo hacer ningún entrenador lo mismo con los dirigentes ni con los futbolistas si tengo que pararme en el escenario que me compete y que me afecta a mí si sucede una cosa de esta me está afectando si esto es para más adelante estoy alineado como están alineados todos los entrenadores y acataré lo que venga jugar cuando se tenga que jugar jugaré pero ir a jugar con algo improvisar no yo por lo menos de mi parte y creo que si esto le sucede a la mayoría de los entrenadores van a coincidir con el mensaje con lo que estoy exponiendo yo porque ustedes me lo preguntaron hoy en conferencia de prensa esto es que se cae de maduro pero nada más que eso alinearlo atrás de la decisión que tomen acatarla porque poco podemos hacer ahora cuando afecta a mi trabajo y me digan tenés que dirigir a jugadores que no sean profesionales no 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 no